a su familia. Ya se va, se lo van a llevar, lo van a preparar. Ya lo van a preparar, ya en ese momento faltan 14 para las 4, ya lo van a operar de sacar esas piedras que traen los riñones. Y nos vemos con el día de hoy. Cuando salga, que ya se está en recuperación. Ya, para pronto. Que se recupere para irnos, ya. Ya, ya, ya. Bueno.